Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con nuestro desarrollo de los temas del famoso libro vamos a continuar viendo lo de la parte 1, que es el fundamento de Machine Learning ya no, lo del capítulo 1, lo del paisaje de Machine Learning todo lo que involucra, qué significa ya hemos hablado de estos puntos en videos anteriores, espero que los revisen ahora vamos a hablar del principal desafío de Machine Learning qué es lo que tenemos bueno, acá en resumen vamos a hablar de la insuficiente cantidad de data que se tiene se puede tener la data no representativa, mala calidad de la data, irrelevante feature que son las variables irrelevantes vamos a hablar de overfitting, underfitting y como mirar hacia atrás a ver qué hemos visto hasta ahora ya, a ver, vamos a ver un segundo vamos a empezar a ver bueno, como saben, estamos desarrollando este libro incluido con la práctica, código puente en Python que está dividido en dos partes todo lo que es Machine Learning en la segunda parte, todo lo que es redes neuronales en nuestra página lo pueden revisar lo pueden chequear en qué consiste todo este desarrollo y así dar un seguimiento a todo este fascinante mundo ya, vean nuestros videos anteriores para seguir un... lo bueno de desarrollar este libro es que vamos paso a paso seguimos un temario, una secuencia ya, esto es lo bueno para nosotros poder entender exactamente paso a paso el desarrollo de todo este mundo del Machine Learning ya, entonces como le estaba comentando esta vez vamos a ver los principales desafíos del Machine Learning vamos a hablar de data insuficiente, data no presentiva, mala calidad y todos esos puntos que siguen acá a ver, empecemos vamos a hablar de la... bueno, data insuficiente para nuestra... para entrenar nuestros algoritmos, ya insuficiente cantidad de data a ver el autor en su libro menciona por ejemplo si a nosotros a un niño le enseñamos una manzana él automáticamente viendo diferentes tipos de manzana él te va a decir ah, esta es una manzana esta es una manzana simplemente con ver una manzana él puede generalizar y puede indicar automáticamente todas las manzanas puede detectar sean grandes, rojas, verdes puede hacer una una predicción muy buena de eso simplemente con enseñarle una manzana los algoritmos de Machine Learning no pueden hacer eso lamentablemente no pueden hacer eso los algoritmos de Machine Learning necesitan data necesitan gran cantidad de data para poder hacer unos buenos modelos ya entonces nosotros un desafío es que nosotros el de Machine Learning que nosotros tenemos que tener gran cantidad de data ya a ver acá nos menciona o nos pone un cuadro que según la cantidad de de datos o de palabras por ejemplo un millón diez millones cien millones mil millones de palabras hay diferentes tipos de modelos que nosotros podemos aplicar este lo que está en la columna y son este el acurasi ya vamos a ver más adelante o ya lo hemos mencionado creo en los primeros capítulos no recuerdo pero es este acerca de la efectividad de nuestro modelo ya más adelante lo vamos a ver lo vamos a ver en código Python incluso que se refiere a eso por ejemplo si nosotros aplicamos un modelo basados en memoria ya que es la línea media roja que está por acá ya entonces si nosotros tenemos poca cantidad de data ya nuestra acurasi está por acá por ejemplo por 0.83 84 correcto ya para otro tipo de modelos por ejemplo para el perceptron que hay un video creo que estamos avanzando redes neuronales si lo ven de que trata que significa entonces para el caso del perceptron ahí vamos a ver este color verde aproximadamente en que que tipo de acurasi tiene tiene un promedio 0.77 ponemos así entonces hay diferentes tipos de modelo con que queremos llegar a esto que hay diferentes tipos de modelos que pueden trabajar bien con poca data o pueden trabajar bien con mucha data como ven los modelos basados en memoria comienzan con un acurasi 0.83 y mientras vamos aumentando la data vamos aumentando de información vamos aumentando a un tipo a un acurasi mucho mejor ya si tenemos poca data como ven acá este modelo esto es este estos análisis que han hecho creo que mejor nos caería un modelo basado en memoria si es que tenemos poca data pero si es que tenemos bastante data ya como ven ya no sería el modelo basado en memoria los más o los que se acomodan mejor ya esta gran cantidad de data entonces acá tenemos más o menos mandado en memoria tenemos el perceptron tenemos el navy bias que ya lo vamos a ver más adelante ya simplemente este es para que entiendan que la data es muy importante para en este caso de los desarrollos de los algoritmos de machine learning ya ahora el siguiente punto es data no representativa o se llama sesgo de muestreo a ver que significa acá el doctor ahí pone un ejemplo dice quizá el ejemplo más famoso quizá el ejemplo más famoso del sesgo de muestreo ocurrió durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1936 que se enfrentaron a Landon contra Roosevelt acá menciona de que existía una empresa que en ese momento se dedicaba a hacer análisis tipo unas encuestadoras en el cual dieron por ganador por un 64% si no recuerdo a Landon y que Roosevelt iba a perder con un 56% algo así 64% y bueno y el resto era la cosa que iba a ganar Landon con 64% ya al final los resultados fueron al contrario Roosevelt ganó y Landon perdió y ahí donde pusieron a analizar qué es lo que había sucedido entonces lo que había sucedido es que esa encuestadora había simplemente hecho unas encuestas o había mandado a través de correo electrónico a personas que por ejemplo les llegaban revistas semanales eran unas personas que simplemente habían muestreado a unas personas o a un público que tenía una gran cantidad por decir de ingreso per cápita por ejemplo una población con de un extracto un nivel económico muy alto y simplemente esos habían agarrado habían analizado les habían enviado un correo incluso el 25% solo respondió y con eso ellos prácticamente generalizaron que Landon iba a ganar entonces ahí hay un tema de un sesgo de muestreo no está estratificado ya vamos a ver más adelante qué significa eso entonces para nosotros sacar hacer un modelo de Machine Learning tenemos que tener en cuenta bien tenemos que tener una data representativa con toda la población que vamos a analizar entonces este es un ejemplo por ejemplo de Estados Unidos que solo como lo repito solo analizaron a la población de un estrato económico alto y con eso ellos ya sacaron sus resultados entonces ahí había un sesgo de que no habían hecho no habían hecho un análisis con la población restante la que no es económicamente muy alta como se puede decir ya ahí también nos menciona que otro ejemplo por ejemplo para reconocer o analizar videos de música FUN si yo me voy a YouTube y pongo música FUN y obtengo todos esos datos y esos datos los voy los meto a un modelo Machine Learning para que predica o analice entonces ahí voy a tener un sesgo también ¿por qué? porque si me voy a YouTube y pongo música FUN solamente van a salir los principales los más vistos los recomendados y va a dejar de lado a mucha música FUN que no no nos va no lo vamos a poder analizar ¿por qué? porque estamos tomando mal la información estamos ahí en un sesgo de mostreo e incluso el doctor dice si yo estoy en Brasil y pongo música FUN me va a salir la música FUN más representativa solo incluso de Brasil dejando de lado los demás representantes de otros países entonces hay que tener en cuenta muy bien ahí todo lo que es la data no representativa aquí nos pone un ejemplo continuando con ese ejemplo que habíamos hecho en algunos videos anteriores estos puntos de color rojo como ven ya regresando nuestra comentando nuestra relación lineal que habíamos hecho anterior con los puntos solo azules y nos había dado una relación lineal de esa línea punteada que encajaba muy bien y ahí decíamos mientras más ingresos per cápita tenga el país más va a ser la satisfacción de vida correcto mientras más ingresos tenga el país más va a ser la satisfacción de vida pero acá hay un sesgo estos puntos rojos como ven estos puntos rojos incluso por más que tenga más ingresos per cápita el país como ven no tiene una no sube no eleva la satisfacción de vida entonces ahí hay una data no representativa que no debemos obviar debemos tener en cuenta este tipo de data si nosotros quitamos esto bueno nuestro algoritmo va a salir muy bien se va a ajustar muy bien en este caso la relación lineal que hemos hablado anteriormente pero hay datos que hemos obviado que son los puntos rojos como ven incluso como repito Luxemburgo tiene mayor ingreso per cápita pero incluso tiene menos satisfacción de vida que unos países que ganan incluso la mitad entonces a eso se refiere una data no representativa o el sesgo de muestreo que hay que tener en cuenta muy bien más adelante ya se ve esto con el código como se analiza gráficamente en Python mala calidad de la data a ver acá el doctor menciona que los científicos de datos mayormente se toman gran parte del tiempo en analizar la data analizar limpiarla porque lamentablemente toda la data real no está no existe o no nos llega a nosotros correctamente nos pueden faltar valores nos pueden llegar valores incorrectos nos pueden llegar valores que incluso están fuera de lo normal simplemente así una mala captura de datos mala digitación y todo eso nosotros tenemos que pasarnos el tiempo analizando porque si mandamos todo esto al algoritmo de hecho que van a salir unas predicciones muy 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 incorrectas entonces dice la verdad que la mayoría de los científicos de datos gastan gran parte importante de su tiempo haciendo exactamente eso limpiando la data ya por ejemplo si algunas instancias son claramente atípicas puede ser útil simplemente descartarlas o intentar corregir los errores manualmente ya si en algunas instancias faltan algunas funciones o algunos datos o algunos features campos por ejemplo el 5% de sus clientes no especifica su edad ya entonces que debemos decidir debemos decidir si ignorar ese atributo debemos ver si eliminamos todas las instancias que sean vacías que no tengan esos datos o completar los valores faltantes por ejemplo con la mediana de la edad de todo el resto de clientes entonces esas son condiciones que nosotros debemos tener en cuenta y como lo debemos corregir como repito más adelante se ve esto ya en código python igualmente las tres formas de completar esta data ya o entrenar un modelo con unas features o como dice acá quitar esos features que no tengan datos quitarlos de la data para poderlos ingresar al machine lever bueno eso ya lo vamos a ver más adelante solo creo que tengan un concepto a lo que se refiere ya el overfitting bueno ya habrán escuchado el overfitting o el sobreajuste es un punto muy importante que significa esto el overfitting por ejemplo si nosotros vamos a una ciudad como primera vez llegamos a un taxi y el taxi por ove nos estafa cobrando demasiado como nosotros no sabemos eso a nosotros regresando a nuestro país de origen vamos a decir o vamos a generalizar bueno todos los taxis de esa ciudad de Meído no son estafadores entonces nosotros como humanos somos expertos en generalizar en generalizar todo si ya una vez nos pasa mal entonces nosotros ya bueno no tome taxis porque nos van a estafar en esa ciudad ya eso es sobre generalizar qué significa o a qué se refiere esto en machine learning ya por ejemplo ven acá todos los puntos azules son los datos reales ya y toda la línea azul continua es nuestro modelo que hemos hecho que hemos predecido ya regresando acá como ven acá todos los puntos azules y rojos son los datos reales y toda la línea es nuestro modelo es lo que va a predecir ya en el caso acá miren los puntos como ven están dispersos y nuestro modelo prácticamente es exacto es exactamente a la realidad incluso acá hay sesgos hay valores atípicos que nuestro modelo incluso hasta misma perfectamente los detecta miren todo lo que es línea de nuestro modelo entonces nosotros podemos decir vaya es un modelo muy exacto que predice exactamente con una exactitud muy buena la realidad ya pero eso es malo los modelos nuestro modelo la finalidad no es que predecir la realidad exactamente como es sino simplemente generalizar hacer una generalización de todo eso entonces acá hay algún problema a esto se le llama overfitting que el modelo automáticamente ha generalizado ha sobregeneralizado todo esto ya entonces si nosotros a nuestro modelo le ingresamos ruido si ingresamos estos ruidos como hicieron o valores atípicos nuestro modelo puede incluso estos valores atípicos los puede detectar como patrones reales ya incluso puede armar un modelo para estos patrones ya pero ahí es incorrecto ahí donde tenemos que tener en cuenta muy bien a que se refiere esto el overfitting ya más adelante en pasos de inicio a fin de un proyecto de machine learning ya tocamos este también se habla primero quiere que quede bien claro que significa el overfitting y de donde proviene ya dice sobre ajuste el overfitting ocurre cuando los modelos es demasiado complejo en relación con la cantidad o el ruido de los datos de entrenamiento cuando nuestro modelo es muy complejo hay miles o hay cientos de registros perdón de feature feature vienen hacia las variables las columnas como se puede decir ya y todo eso lo mandamos al modelo entonces puede que ocurra un overfitting ya para simplificar el modelo que podemos hacer posibles soluciones para simplificar el modelo seleccionado tenemos que primero menos parámetros ya tenemos que seleccionar menos parámetros hay técnicas para seleccionar los parámetros correctos los features correctos las columnas correctas para que nuestro modelo sea mucho mucho mejor ya reunir más datos de entrenamiento tenemos que tener de toda manera mucho datos entre también no podemos lo principal no podemos tener hacer un modelo machileno sin datos ya y luego para reducir el ruido que son los valores atípicos todo eso de los datos de entrenamiento por ejemplo corregir los errores de datos eliminar valores atípicos y ya vamos a ver las técnicas en Python igualmente más adelante en código entonces quiero que quede claro primero que se refiere overfitting de donde proviene ya lo contrario de overfitting es el underfitting ya que como pueden ahí dice el doctor como pueden unidar es el es el desajuste opuesto al sobreajuste perdón es el opuesto al sobreajuste ya que vendría a ser el desajuste ocurre cuando el modelo es demasiado simple para aprender la estructura subyacente de los datos entonces no podemos ingresar a un modelo de machine learning con poca data y hacer que ya una predicción o clasificación del resto de data mucho más amplio de lo que ingresamos al modelo entonces esto ocurre cuando la data es muy pequeña ya de hecho si la data es muy pequeña para hacer predicciones de algo mucho más amplio de hecho que van a ser inexactas ya posibles arreglos para esto bueno lo que hemos mencionado es seleccionar un modelo más potente con más parámetros ya a diferencia del overfitting es que tenemos muchos parámetros reducir a la cantidad correcta en este caso tenemos hay pocos parámetros tenemos que seleccionar un poco más de parámetros ya profesional mejor feature mejores registros mejores variables para el aprendizaje porque de hecho como les comenté hay algunas variables que no aportan nada al modelo si no tenemos que escoger las mejores se llama ingeniería de feature que vamos a ver más adelante igualmente código como hacemos como analizamos ya y reducir las limitaciones del modelo por ejemplo reducir los hiper parámetros de regularización ya este ya vamos a ver a qué se refiere eso los hiper parámetros cuando ya declaramos los modelos los llamamos ya y luego bueno paso atrás vamos a ver que hemos visto hasta ahora por ejemplo dice el aprendizaje automático consiste en hacer que las máquinas mejoren alguna tarea mediante el aprendizaje a partir de datos en lugar de tener que codificar reglas explícitamente ya lo he mencionado en los videos anteriores los primeros temas que hemos visto ya hemos mencionado a qué se refiere esto ya no queremos codificar antes mayormente se codificaba las reglas código por código si pasa esto entonces hace esto si pasa esto entonces hace esto todo a nivel de código en nuestros algoritmos y si venía un caso nuevo teníamos que abrir nuestro algoritmo y nuevamente regularizar el código fuente vi un meme que decía había inteligencia artificial en un aviso y una persona decía a ver vamos a ver quién está detrás de la máscara y sacaron el aviso y detrás de la máscara había o detrás del aviso había si si una condición si no esta condición si no esta condición un ir un el un el un el entonces eso no no se quiere con esto con lo de machine learning ni inteligencia artificial de hecho que era solo un meme lo que hace el machine learning aprende aprende automáticamente o generaliza a partir de una data que nosotros le entregamos ya vamos a ver más adelante hay muchos dos tipos diferentes de aprendizaje automático hay supervisados o no por lotes en línea basados en instancia basados en modelo igual ya lo vimos anteriormente en los videos en un proyecto de aprendizaje automático recopila datos de un conjunto de entrenamiento y alimenta el conjunto de entrenamiento en un algoritmo de aprendizaje si el algoritmo está basado en modelos ajusta algunos parámetros para ajustar el modelo al conjunto de entrenamiento ya es decir hace buenas predicciones sobre el entrenamiento establecerse ya lo mencionamos creo anteriormente de toda la data solo agarramos una parte mayormente el 80% para entrenar nuestro modelo ya y luego del 20% con ese 20% que el algoritmo o el algoritmo no conoce prácticamente no conoce porque no ha entrenado con ese 20% sobrante le ingresamos al modelo y tiene que hacer una predicción ya como nosotros ya sabemos los resultados podemos hacer ahí un match podemos hacer un cruce para ver qué tan bueno fue nuestro algoritmo ya se ve en código fuente como repito nuevamente solo quiero que entiendan todo esto todo eso lo vamos a ver ya si el sistema no funcionara bien si un conjunto de entrenamiento es demasiado pequeño si los datos son no representativos ya hemos acabado de mencionar hay ruido o si está contaminado con características o features relevantes dice basura en la basura la basura afuera ya por último su modelo no debe ser demasiado simple porque en el caso no encajará si es demasiado simple va a haber este overfitting y demasiado complejo por caer overfitting ya solo hay un último tema importante que cubrir una vez que haya entrenado un modelo no quiero simplemente esperar no quiero decir que ya entre el modelo y voy a esperar a ver qué resultados me da que se generalice la realidad y listo no es así nosotros como científicos de datos hay que evaluarlo y ajustarlo si es necesario ahora en el siguiente punto vamos a ver cómo se hace eso ya entonces ahí en el siguiente punto ya se ve algo de código ya eso lo vamos a ver en lo que es un allá este testing y validación y luego viene el ejercicio ya esto lo vamos a ver en el próximo video espero que nos sigan les comento visiten nuestra página clases machinelearning.com ya ahí estamos desarrollando todo este libro tenemos la palabra todo lo que es este el fundamento de machine learning y en el taller 2 todo lo que es este el mundo de redes neuronales ya entonces espero que visiten la página escríbanse cualquier cosa nos escriban y estamos en comunicación nos vemos en un próximo video